Trata a irme saca a bailar pensando que yo soy lorca. Entonces yo digo, vamos a hacerlo pero a mi modo. Yo doy un paso y tú lo haces. Son diez pasos que voy a hacer. Si llegas al tercero, eres un crack. Y comienzo. Se llama La Ola. Salió Ante a irme y hizo esto. Le dije, uno cero, vas perdiendo. Oscar de León, va a ir el clave de complejidad. Se va a ir complicando la cosa. Ok, Oscar de León. Salió y hizo así. Dos cero le dije. Tres cero. Una cocinita. Vamos a meter el chalentón. Seis cero, tiganés. Computer Cero. Dos cero. Dos cero, tío, tío. L cola, tío, tío. Tres cero. Dos cero. Vuela.